Buenos días, mi nombre es Francéni Rodríguez Díamo. A continuación les presento el trabajo titulado Levantamiento entomológico de triatominos en Miptera reduvide, vectores de la enfermedad de Chagas en Paraparo y El Charal, municipio Girardot, Estado de Aragua, Venezuela 2021. La enfermedad de Chagas es una parasitosis cuyo agente causal es el protozoario tripanosoma cruzi, la cual se manifiesta en dos fases según la Organización Mundial de la Salud. La fase aguda, que por lo general es asintomática o donde se presentan síntomas inespecíficos como fiebre o malestar general, y la fase crónica, donde aparecen manifestaciones clínicas características de la invasión de los tejidos por parte de los parásitos, principalmente en la musculatura cardíaca y el sistema digestivo. La transmisión de esta enfermedad puede ser de forma congénita a través de trasplantes de órganos, de transfusiones sanguíneas, puede darse de forma oral o de forma vectorial, siendo esta última la más común. Los vectores de la enfermedad de Chagas son insectos hematófagos pertenecientes a la familia reduvidia subfamilia triatomina, que presentan cabeza alargada, cuello corto, rostro alargado y prominente, tres pares de patas y aparato bucal perforador-chupador, cuya capacidad vectorial depende en gran medida del tipo de hábitat, sea selvático, peridomiciliar o domiciliar, de la preferencia por el hospedador o grado de antropofilia, el tiempo de alimentación y defecación post-alimentación, así como de la capacidad de dispersión y adaptabilidad al medio. En Venezuela, las especies de mayor importancia médica son ronius prolixus, asociado al espacio domiciliar, triatoma maculata al peridomicilio y pastrongilus geniculatus, asociado al hábitat selvático. La Organización Panamericana de la Salud refiere que la enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de América Latina y que se ha diseminado a otras regiones de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía como consecuencia del aumento de las migraciones, la organización, incremento de actividades turísticas, modificación en las técnicas agrícolas y las variaciones climáticas, y que existen en el mundo 6 millones de personas infectadas, 70 millones de seres humanos viven en condiciones de riesgo de contraer la infección y se estima que la incidencia anual corresponde a 30.000 casos por transmisión vectorial y que alrededor de 14.000 personas mueren al año por esta enfermedad. En Venezuela, de acuerdo a lo descrito por Herrera en el 2016, se ha documentado la existencia de una transmisión activa de la enfermedad de Chagas con prevalencia entre 11.2% y 16.3%, siendo rognio prolixo la especie más asociada. En el estado de Aragua, se ha reportado prevalencia de 1.02% para menores de 16 años, así como el hallazgo de diversas especies de triatominos vectores de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, son escasos los estudios que permitan estimar el panorama actual de la transmisión de esta enfermedad, a pesar de que en este estado se presenta gran extensión territorial con clima y vegetación característico del Parque Henry Pitié y localidades rurales inmersas en el mismo, que pudieran condicionar la colonización por especies vectores de la enfermedad de Chagas, y es por esto que se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general, determinar la presencia y distribución de triatominos vectores de la enfermedad de Chagas para la determinación de índices entomológicos en las comunidades de Paraparo y El Charal del municipio Girardot, Estado de Aragua, durante el periodo de agosto-octubre del año 2021. Como objetivos específicos, identificar las especies de triatominos presentes en estas comunidades, establecer los factores ecoepidemiológicos asociados a la presencia de estos, y determinar los indicadores entomológicos para la enfermedad de Chagas en estas localidades. Respecto a la metodología utilizada, el área de estudio correspondió a la parroquia nurbana Choroní perteneciente al municipio de Tanacio Girardot del Estado de Aragua, ubicada en una zona boscosa, decidida, semiárida, tropófila, cálida, de tierras bajas, dentro del Parque Nacional Henry Pitié, cuya temperatura promedio es de 28 grados centígrados. Su vegetación es rica en especies de orquídeas, bromeláceas, palmas y árboles de gran desarrollo, frutales y madereros, y fauna aproximada de 140 especies de mamíferos. Específicamente, las localidades de Paraparo y Echaral, las cuales son vecinas y se encuentran entre 254 y 232 metros sobre el nivel del mar, respectivamente. La investigación se encuentra dentro del paradigma positivista con enfoque cuantitativo. El diseño metodológico corresponde con un estudio observacional descriptivo de campo y de corte transversal. La población en estudio fue de 59 unidades domiciliares, 23 de ellas pertenecientes al sector Paraparo y 36 correspondientes al sector Echaral. Para la selección de las unidades domiciliares se requirió utilizar como criterio de inclusión que la vivienda estuviera habitada al momento de la visita. Al respecto, la muestra para la aplicación del instrumento estuvo constituida por 36 unidades domiciliares, distribuidas 16 en Paraparo y 20 en Echaral. La muestra vectorial fue de tipo sensal y correspondió al total de ejemplares de triatominos colectados en ambas comunidades. Se realizó visita a las comunidades y entrevista con los miembros de la misma para estimar la presencia de los vectores en la zona. Posteriormente se realizaron jornadas de sensibilización para fomentar la participación ciudadana y empoderar a la población del conocimiento respecto a la enfermedad de Chagas y su transmisión vectorial. Se visitaron las unidades domiciliares para la aplicación del instrumento de recolección de datos, el cual fue una ficha epidemiológica realizada por Chirinos en el año 2016 que consta de 34 ítems distribuidos en cuatro segmentos. Posteriormente se realizó la búsqueda activa de triatominos en el intra y peridomicilio en horario diurno. Se hizo entrega de cajas de cartón de cinco centímetros de ancho por ocho de largo diseñadas por la autora para la captura pasiva de los ejemplares, identificadas con etiquetas de color naranja para el intra domicilio y verde para el peridomicilio. Contentivas de los datos del jefe de la casa, sector donde se encontraba la vivienda, número de casa y fecha de la colecta. Los ejemplares capturados fueron trasladados al laboratorio de parasitología del Instituto de Altos Estudios, Dr. Arnoldo Gabaldón, para su posterior identificación. La observación de los ejemplares se realizó a través de una lupa estereoscópica marca Olympus para la apreciación de la ubicación de los tubérculos anteníferos, así como las características del abdomen y el pronoto para su posterior comparación con la clave pictórica propuesta por Soto Vivas en 2009. La determinación de la infección por tripanosoma cruzi se realizó por observación directa de las heces de los triatominos con solución salina fisiológica al 0,9%. Y su posterior coloración con gienza. Además, se realizó la determinación de los índices entomológicos mediante las fórmulas descritas por Hernández y colaboradores en el 2010 y Felicia Angeli y colaboradores en el 2007. Los datos obtenidos con el instrumento se vaciaron en la base de datos del paquete ofimático Excel 2016 y se procesaron estadísticamente con el programa EPIDAP 3.1 para la estimación de las asociaciones estadísticas. Como consideraciones bioéticas, se aplicó un consentimiento informado, manifestando de manera clara y precisa y concisa al participante el alcance y el objetivo del estudio, fácil para su comprensión y a su vez sustentando su participación en la encuesta y su autorización para la revisión de las casas. Se colectaron 15 ejemplares de triatominos en total en el área estudiada, todos capturados de forma pasiva por los habitantes de 5 unidades domiciliares cuya frecuencia para la población en Paraparo correspondió a 6.25% de las unidades domiciliares, mientras que en el Charal fue 20% de las unidades domiciliares estudiadas. A diferencia de lo registrado por Chi en el año 2016 en México, quien estudió los patrones de infestación y colonización de los vectores de la enfermedad de Chagas en viviendas de inmigrantes y natos en la localidad de Mérida, Yucatán, donde obtuvo 22% de unidades domiciliares infestadas, en su mayoría ocupadas por inmigrantes. Los triatominos encontrados fueron identificados según las características cabeza corta y ancha con tubérculos anteníferos situados detrás del medio de la región anterocular, abdomen ventralmente de color claro, manchas resaltantes de color negro en el pronoto y conexivo con manchas negras y claras correspondientes a la especie Pastrongilus geniculatus en el 100% de los especímenes colectados en ambas comunidades. Todos por captura pasiva en el intradomicilio durante horas nocturnas atraídos por la luz. En este sentido, Morocoime y colaboradores en 2018 en su estudio sobre especies de mamíferos venezolanos, hospedadores de tripanosoma cruzi causantes de la enfermedad de Chagas en el estado Anzuategui, reportaron la especie Triatoma maculata asociada al domicilio, mientras que Ayala y colaboradores en el 2019 determinaron la infección natural por tripanosoma cruzi en triatominos del municipio Colosó en Colombia, reportando que el predominio de Pastrongilus geniculatus estaba en el ámbito peridomiciliar, al igual que Serrano y colaboradores en el 2009 en Venezuela en su estudio de cero prevalencia de infección por tripanosoma cruzi en menores de 16 años en Costa de Oro, Estado de Aragua. Entre las características que favorecen la colonización de las viviendas por parte de los triatominos destacan los materiales para la construcción de las mismas. En este sentido, el material de las paredes se observó que el bloque con friso predominó en 75% de las unidades domiciliares y el techo de zinc fue el más frecuente con 86.11%, a diferencia de lo reportado por Morocoima y colaboradores en Anzuategui, donde predominaron las paredes de Badareque, pero con el techo de zinc igualmente. En el espacio domiciliar, además, se pudo evidenciar la presencia de especies de mamíferos domésticos, perros y gatos, en 25.99%, lo cual ha sido reportado y asociado en otros estudios, como por ejemplo, Herrera y colaboradores en el 2017 en su estudio de los ecotopos urbanos y periurbanos en el contexto de la tripanozomiasis americana en la ciudad de Caracas, Vargas y Miranda, donde predominó perros y gatos dentro del domicilio. En el espacio periodomiciliar, respecto a los anexos, predominó la presencia de depósitos en 19.44%, a diferencia de lo reportado por Chirinos en el 2016 en su trabajo de levantamiento entomológico de triatominos en el estado de Lara, donde predominaron gallineros y palomares en el periodomicilio. Referente a la fauna, los nidos de diversas aves representaron la mayor frecuencia, con 25% de las unidades domiciliares, y respecto a la flora, la característica predominante fue la presencia de árboles madereros y frutales en el 100% de las unidades domiciliares, seguido de plantaciones de musace con 33.33% como flora adyacente a la vivienda, lo cual es diferente a lo reportado por morocuema y colaboradores, quienes reportaron como más común la palma coroza. En el hábitat natural no se colectaron ejemplares, sin embargo, la característica más resaltante fue el predominio de bosque tropical y subtropical en 85.12% de las unidades domiciliares, así como la presencia de nidos de aves como fauna más frecuente en 38.89%, en contraposición a lo encontrado por Chirinos en el estado de Lara, quien reportó que la vegetación predominante fue de tipo árida, sin embargo, evidenció la presencia de ejemplares en nidos de diversas especies de aves. Se calcularon los índices entomológicos para la apreciación del riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas en estas localidades. En este sentido, el índice de infestación total correspondió a 13.89% en la localidad de Paraparo y 6.25% en el Charat, cercano a lo reportado por Chi en el año 2016 en México, donde el índice de infestación fue de 22%. La densidad total fue igual a 3 y correspondió a 6 en Paraparo y 2.25 en el Charat. No se observaron formas intermedias de triatomino en las unidades domiciliares, por lo cual el índice de colonización fue igual a 0 y al respecto, Chirinos en el 2016 reportó 28.2% como índice de colonización para triatoma maculata en el estado de Lara. En referencia al índice de infección por tripanosoma cruzi, al igual que lo encontrado por Chirinos en el 2016 en Lara fue igual a 0, en contraposición con lo reportado por Morocoima en el año 2018 en el estado de Suátegui, donde el 100% de los ejemplares de Pastrongilus geniculatus resultaron infectados por tripanosoma cruzi. Como conclusión, se evidenció la presencia de triatominos en 5 viviendas del área de estudio, cuya distribución correspondió a 1 unidad domiciliar en Paraparo y 6 con 6 ejemplares y 4 unidades domiciliares en el Charal con 9 ejemplares, para un total de 15 ejemplares colectados en el intradomicilio por captura pasiva. Todos los ejemplares fueron identificados como Pastrongilus geniculatus, especie de hábitos selváticos cuya asociación a las unidades domiciliares se caracterizó por el fototropismo al ser atraídos por la luz a las viviendas estudiadas en horas nocturnas. Las unidades domiciliarios en su mayoría presentaban paredes de bloque con friso y techo de zinc, además de animales domésticos como perros y gatos en mayor proporción que gallinas, burros y caprinos, especies que se han descrito como reservorio de tripanosoma cruzi, importantes para mantener la transmisión de esta enfermedad al ser humano. La vegetación más común en el periodomicilio estuvo representada por árboles frutales y madereros con presencia de nidos de aves de diversas especies, también frecuentes en el hábitat natural, donde además predominó el bosque tropical y subtropical húmedo. El índice de infestación fue mayor en la localidad del Charal, mientras que la localidad de Paraparo se evidenció mayor densidad de triatominos. En los ejemplares colectados no se determinó infección por tripanosoma cruzi, por lo que el índice de infección natural fue igual a cero, al igual que el índice de colonización, puesto que no se encontró evidencia de fases intermedias en las unidades domiciliares. De acuerdo a los resultados, se recomienda profundizar en los estudios entomológicos, tanto en el ámbito rural como urbano en el estado de Aragua, para actualizar los datos acerca del comportamiento vectorial de los insectos transmisores de la enfermedad de Chagas, así como estimar sus fuentes de alimentación y determinar los picos de incremento poblacional. Del mismo modo, ante la ausencia de reportes actualizados de cero prevalencia de la enfermedad de Chagas, se hace imperante la necesidad de conocer la misma en áreas de relacionar la existencia del vector en el domicilio y peridomicilio con la circulación de la gente causada en reservorios humanos y animales. Proliferación masiva de información referente a la enfermedad de Chagas en pro de rescatar la conciencia al respecto de la transmisión vectorial, de la correcta eliminación del vector y de la disminución de los mamíferos domésticos en zonas endémicas. Capacitación de líderes comunitarios de salud para la sensibilización de la población, manejo de casos agudos y manejo de vectores de la enfermedad de Chagas, y rescatar el manejo integrado de vectores en áreas del control cultural, a través de la implementación de medidas de protección de la vivienda, como mallas en ventanas o puertas, y de los habitantes al evitar sentarse debajo de las fuentes de luz. Esta fue la bibliografía consultada, muchas gracias por su atención.